¿Qué es el precio-potencia? Estoy muy contento de haber escogido este carro porque me brinda una buena relación de precio-potencia, precio-calidad, es decir, el beneficio es enorme. Este carro lo voy a disfrutar particularmente yo. Lo diseñé yo aquí con los vendedores de Sanyo, que está hecho a mi medida, justo como yo lo quería. Internamente tiene una cojinería excelente en cuero y seguramente también mis hijos lo van a disfrutar porque así me lo van a ensuciar menos. Es muy potente, entonces seguramente con mis perros también podremos salir a pasear y ellos también lo van a disfrutar. Pues invito a algunos amigos y a quienes no me conocen a que vengan, pero pues a alguien de José Carlos Cruz, que me debe estar escuchando próximamente, que él quiere un carro de estos, pues me va a ver y le va a dar envidia. Entonces lo invito para que venga porque va a tener un bono interesante aquí para su compra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!